Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Bueno, lo primero es lo primero, me he cortado el pelo. Se notó un poquito, lo tenía como por aquí y ahora lo tengo por aquí, pero bueno, estoy súper contenta y me encanta. Lo llevo así en plan liso, pero generalmente me lo hago con ondas. Y hoy es el primer día del padre, entonces ya grabé un vídeo sobre el primer día de la madre y me gustaría grabar uno para Sepo que tenga su vídeo. Entonces, gordito está durmiendo, ya le he dado su bibi y está durmiendo su siesta después de primer bibi y yo he decidido que voy a hacer aquí algo. Entonces voy a prepararle el desayuno. Es que está en la vida de Dios. Y tengo aquí el regalo que le he hecho, bueno, le ha hecho Johanna. Entonces se lo he puesto todo en una cestita. Y entonces tiene aquí, pues, una camiseta, una cerveza, chocolate. Este es el regalo de la guardia que no sé qué es. Calcetines. Tiene aquí salmiaki, chicles, chocolatinas. Y esto es como para unas mascarillas para la cara. Así que nada, espero que le guste. Vamos a taparlo por si acaso. Va a ser el desayuno más calórico de toda la semana, pero no pasa nada. Sobreviviremos. Bueno, pues ya está listo casi. Bueno, el regalo, entre comillas, ya está. O sea, que ya está el desayuno hecho. Y así haciendo pancakes. Así que nada, voy a ir a decirle que ya puede venir. ¿Quién es este niño? ¿Quién es este niño? Y dejo ir, irte antes que dices papá. ¿Y lo ha dicho o no? No, todavía no. Ha dicho papá. ¿Papá? Ha dicho papá. Dilo, di papá, papá, papá. ¿Qué va? Eh, digo papá. Papá, papá, papá. 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 Papá, 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 papá. Papá. Dile, venga, que se enfría. Papá. ¿Vienes? Si quieren venir. Sepo, que es un bebé. Que se me quema la tortilla. Sepo, ¿vienes? Sí. Estamos llegando. Oh. ¡Y feliz día del Padre! Que por supuesto es feliz día del Padre y mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te puedes dibujar? No te puedes dibujar. No te puedes dibujar. No te puedes dibujar. No te puedes dibujar. ¿Te gusta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que te va a dar a la segunda? ¿Te gusta también? A ver qué hay, a ver. ¡Uy! Mira Johannes, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esa cesta? Viste, no me pierdo la gota. ¿De dónde he pesado? Hay salmiaki. Hay una bolsa de sorpresas. Eso es el regalo de Johannes de la guardia. ¡Ah! Por eso te manchaste. Por mi padre. ¡Purever yours Johannes! ¡Ay que bonito! Cuando un niño te da un regalo, incluso si es una roca, solo se cobran, exude gratitud. ¡Mmm! ¡Mmm! It may be the only thing they have to give, and they have chosen to give it to you. ¡Oh, qué suerte tiene tu padre! ¡No será una roca, no! ¡Qué suerte tiene tu padre! ¡Abrelo! ¿Lo tengo que abrir? ¡Abrelo! No me digas que es una piedra en serio. ¡Uy! Se ha tallado la kiwi. ¡Cuál talla de kiwi! ¿En serio? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Uy! Creo que nunca he visto... ¡Mmm! ¡Está en superación! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, qué gracioso! ¡Esto dice Mari porque es el chocolate de los hombres! ¡Ah! No tengo idea... ¡Roasted corn! ¡Nunca lo he probado! ¡He pensado que podría estar bueno! ¡Sí, claro! ¿Qué más? ¿Más chocolate? ¡Esto no es chocolate de hombres, Cristina! ¡Esto ya es de mujeres! ¡Uy! ¡Eso era por si! ¡Por si querías compartir conmigo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Más! ¡Esto también es chocolate! ¿O qué? ¡Todavía más! ¡Uh! ¡Hay que compartir, Cristina! ¡Hay que compartir! ¡Hay tantas cosas! ¡Hay tantas cosas! ¡Y chicles! ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? Que... He puesto un... ¡R! 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 X, son! Lochi rompeas V ihanكونолотista Hu, hu, hu hu, bi! ¦, signe de mujeres! Niin, oi! Mikä tää on? Oım! Knowledge queda? Kato seki on Seki on sukka He, 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 he! He, he, he! Niin Intro Mitäs montakin että löytyy ¿qué es el ritmo? no se vea no ¿e qué es? ¿qué es el ritmo? ¿qué es? ¿qué es el ritmo? вроде huuuuur huuuu , huuu bueno, ya hemos desayunado Hemos descansado un ratito y me voy a arreglar Porque vamos a ir a comer con la familia de Sepo Aquí tenemos La llamada matutina de fin de semana De mi madre Aquí está Bonson Y ahí está mi madre Di hola Y nada, me voy a arreglar Y el Sepo va a darle de comer a gordito Voy a ponerte la comida aquí La llevamos pago Voy a hacer el pelo rápido Bueno, ya se ha quedado el pelo Que tampoco, bueno, que estaba buscando un look así Bastante Y Me he hecho un pequeño difuminado Con la raya negra, así, natural Pero como se van a arreglar tanto Pues voy a empezar a vestirme Bueno, ya estoy vestida Creo que no se me ve entera Pero bueno Llevo un pantalón así Ancho Y una camisa así metida por dentro Y ahora voy a ver qué zapatos me pongo Que me preguntáis mucho Qué tal con la pérdida de peso Pues mira, este pantalón me lo compré En agosto Y me quedaba prieto Y ahora me queda Perfect Estoy súper contenta Creo que es una talla M De, ¿ves? Y es así con pata más ancha de lo normal O sea, yo siempre llevo pitillo Pues así Y creo que voy bastante bien Estoy súper contenta de poder ponerme este estilo Porque me encanta Pero nunca me lo puedo poner Porque Soy gordis Así que nada Genial A ver qué le pasa aquí a Missifu Hola Missifu Así que nada Aquí está su El niño Ya nos queda nada Dislike ¿Qué pasa cuando intentas hacer fotos? Que el niño se va ¿Dónde vas? ¿Hace ejercicio? No Eso es de manera Estamos aquí en el ascensor Esperando a papá Que se le olvide las tarjetas de felicitación Y este es Johan Y hola Y hola Y le voy guapísimo Y aquí está cebolla Ya vamos bien Ya vamos bien Hemos hecho sesión fotográfica Porque siempre es súper importante Toma, cógele Hacer sesión fotográfica Y nos vamos en el coche Que vamos a separarnos En diferentes coches Se me había olvidado Que no sé si ha nevado No sé si es que nada Bueno voy a ir grabando con el coche Y con el móvil Que es más fácil Que llevar la cámara Todos las hombres Así que nada Vamos, vamos Cristina Ya Estos son los tipos de poderes Que debes tener en un lugar como este No son muy fleshy Son muy pequeños Y casi muertos No son muy bienes No son muy bienes Dice hola Hola Bueno pues ya hemos vuelto a casa Estamos después de comer Así que vamos a descansar un poco Y ver un poco Muy bien Cris Y ver una serie o algo Así que nada Como ya podéis ver Es bastante oscuro en Finlandia A estas horas del día Así que nada Me voy a quitar los pendientes Para que no se me caigan Y mi querido hijo No decida Comérselos Y hemos tenido muy buen tiempo en familia Hemos comido como Con vistas al mar Y la comida estaba bien Tampoco espectacular Pero bueno Bien ¿Qué le ha parecido Al padre Primerizo La comida? Pues estaba bien Me estaba más Disfrutando de la compañía Que de la comida Pero Pero bien Que también Esta semana He comido al menos Cuatro veces fuera Que ya me canso un poco Pero Siempre está bien Estar con la familia Bueno Pues ya hemos descansado Aquí tenemos a Gordito Que está tomando su merienda Y aquí tenemos al papá Y vamos a despedir el vlog Porque dentro de poco Vamos a empezar con Duchas Y rutina De ir con solo a cama Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dar a like Y suscribiros al canal Nos vemos en el próximo Moi moi Adiós Gracias por ver el video.